Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a compartir con ustedes como voy a preparar unas calabacitas, unas calabacitas rellenos de tinga de pollo, aquí tengo jitomate, tres chiles canarios, aquí tengo la carne, ya desmenuzamos la carne, aceite, sal, tres huevos, aquí tengo también queso que lo voy a acompañar y un poquito de harina, esto es lo que voy a hacer mi comida ahorita, el día de hoy, acompáñenme al final del video, las calabacitas ya están bien lavaditos, el tomate también, ahorita lo que voy a hacer, voy a cortar el tomate, el jitomate para freírlo con la carne, igual el chile también lo voy a cortar, bueno aquí me faltó la cebolla pero ahorita le voy a echar la cebolla, así se va a freír, el jitomate lo voy a cortar en cuadraditos, así de esta manera lo voy a cortar y las calabacitas ahorita le voy a poner a recocerlo nada más, no bien cocidas porque nomás lo voy a recocerlo en lo que está el jitomate y las calabacitas se van cociendo también bueno pues aquí ya terminé de cortarlo, aquí tengo la cebolla y el chile, tengo otro poquito de chile, primero voy a freír esto primero va la cebolla y el chile porque estos son los que tardan otro poquito en cocer esto voy a, por eso voy a freír esto primero, le echo un poquito de aceite ya están las cebollas, ahora voy a echar el jitomate ya ahorita que se coce trompita, ya le echo la carne y aquí voy a echar un poquito de sal así le voy a echar sal, para que ya le vaya dando sabor ya aquí pues como pueden ver aquí ya tengo el agua, ahorita voy a echar las calabacitas aquí y aquí también ya le voy a echar sal le echo sal, le echo cebolla y así ya va a dar sabor también le echo un pedazo, un pedacito de la cebolla y lo vuelvo a tapar bueno aquí voy a cortar el tronquito de la calabacita así, ya este ahorita lo voy a poner a hervirlo en lo que está el jitomate y la cebolla cociendo así voy a cortar esto y ya lo voy a poner a hervir bueno ya terminé y ahora este voy a ponerlos a hervir este va a estar un ratito no más si no se va a pasar de cocer ya está este, ya está cocido el jitomate ahora voy a echar la carne ya una vez que está esto ya voy a sacar las calabacitas también bueno como no pica como le eché tres chiles canarios pero escogí los tiernitos y no, pues ahora como que no quedó picante aquí hicimos, hice un poco este salsa de moltajete ahora esto lo voy a echar para que quede picante pero no muy picante pues pero que agarre otro poco más de sabor así queda más rico delicioso va a quedar bien así queda yo pensé que iba a picar yo pensé que iba a picar yo pensé que iba a picar por eso este, corté los este chiles tiernitos pero no sabe nada de picante y ya se le echó otro poco de salsa de moltajete así va a saber rico entonces bueno amigos ya quedó este, la carne así quedó ya quedó, ya se ve que es tinga de pollo ahora ya lo voy a quitar y le falta otro poquitito mis calabacitas en lo que estén otro poquito voy a batir el huevo bueno así me está quedando la clara del huevo estoy batiendo ya ahorita ya termino de batirlo ya cuando ya se esponja más ya voy a capearlo ya voy a capearlo mira yo lo corté este a la mitad y con una cuchara lo voy a apoyar para sacar la pulpa así para poderlo rellenar hemos quitado para caliente otro poco así ya quedó voy con el otro pitazo y así le voy haciendo todo lo que tengo aquí cortándolo así a la mitad ya terminé de cortarlos así quedaron le quite toda su pulpa y este ahora ya les voy a empezar a rellenar un poco voy a hacer de tinca un poco de queso esto es queso de aros bueno yo así lo conozco aquí así lo dicen así lo voy a rellenar voy a rellenar bien bien así para que no quede vacío adentro acomodarlo bien así porque con ganas hay que saborearlo saborearlo Ya terminé de rellenar Ahora voy con el queso Se lo voy a cortar Lo voy a rellenar así Con el queso Bueno aquí voy a echar el aceite Lo voy a echar todo Yo aquí ya lo voy a echar la harina Así lo voy a bañar con la harina Y lo meto aquí A ver con la cucharita Lo voy a bañar así Para que se tapa bien Así ya lo llevo a la harina Suena A ver con la cucharita Eché aceite Ya está caliente el aceite Ahora voy a echar la cebolla Para freír el caldito aquí La salsa de quitemate Para el caldito de las calabacitas Ya aquí voy a echar la salsa Igual para no tirar la pulpa Lo voy a echar aquí Así lo voy a aprovechar No lo voy a tirar Y voy a echar sal Este es sal al gusto Ahora voy a dejar que hierve Ya lo voy a retirar La pulpa lo espesa más la salsa Por eso así lo eché Empezó a hervir Así quedó Quedó a ser bien delicioso Está espeso por la pulpa que le eché Eso no hay que tirarlo Ahora ya lo voy a retirar De la lumbre Bueno yo aquí ya me voy a servir El caldito Si mamita El caldito mira Bueno amigos así quedó mi comida Ustedes si gustan Lo pueden acompañar con arroz O con frijolito de la olla Yo en esta ocasión así nomás este Así nomás lo voy a probar A saborearlo Bueno gracias amigos Que me acompañaron Durante el transcurso De la preparación de mi comida Y este Nos vemos al siguiente video Que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren Dios Quedó 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 Gracias.